Hijo de la rebeldía, lo siguen 20 más 20, porque le gana su vida, ellos le quieren dar muerte. Correle, correle, correla, por aquí, por aquí, por allá. Correle, correle, correla, correle que te van a matar. Correle, correle, correla, correle que te van a matar. Correle, correle, correla. Hijo de la rebeldía, lo siguen 20 más 20, porque le gana su vida, ellos le quieren dar muerte. Correle, correle, correla, por aquí, por aquí, por allá. Correle, correle, correla, correle que te van a matar. Correle, correle, correla, correle que te van a matar. Correle, correle, correla, correla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!